Hasta la una, historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Acá estamos iniciando el fin de semana, viernes a la noche, madrugada al sábado. Y tenemos un invitado muy querido, Martín Caparrós. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Felipe? Gracias a vos. Hace un montón que no nos veíamos. Hace un rato, sí. Ni siquiera para festejar nuestro cumpleaños. Claro, que cumplimos el mismo día. Un año de diferencia, somos geminianos. En efecto. Así nos ha ido, mirá. Así nos ha ido. Pero bueno, la verdad es que es un placer que estés acá. La excusa es este libro que vas a presentar en la feria, ¿no? ¿Vas a presentar en la feria o no? No, no, en la feria no. Vine estos días para presentarlo y ya me vuelvo a ir. Ya te vuelves a Barcelona. Sí, me vuelvo a trabajar. Bueno, un librazo, todo por la patria, Martín Caparrós, una novela, no sé si policial, ¿no? Es una novela, tiene policial también. Tiene policial. Tiene un poco de thriller. Y en un escenario increíble, ¿no? La Buenos Aires del 33, Bernabé Ferreira, el pibe Rivarola, que es una especie de personaje de art, podríamos decir. Sí, como un busca que quiere escribir tangos, entre otras cosas, ¿sabés? Entonces, a mí me interesaba mucho esa idea de la época en que el tango estaba vivo. Claro. Para nosotros el tango es muy importante, pero es una momia, es una pieza de museo. Totalmente, sí. Y entonces es muy difícil imaginarse que hubo un momento en que el tanguero era el pibe rebelde que ahora habría sido rapero o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Uno se imagina un tanguero y es un señor con el fútbol en el cuello, el saco medio... Y no, había un momento en que cuando estabas un poco afuera de las cosas, te hacías tanguero. Y ese es un poco el pibe Rivarola, ¿no? ¿Y por qué Bernabé Ferreira, alguien tan boquense como vos? Mira, no, primero quiero aclarar que Bernabé Ferreira es importante en el libro, pero que no es, yo no diría, y me perdonen los que quisieran encontrar aquí eso, un libro de exaltación riverplandense. No, no, es verdad, es verdad. Y muchísimo menos. No, no, la verdad. Tampoco quedan muy disparados. Los dirigentes de arriba que aparecen no quedan así maravillosos. Sí, no, los impresionantes, matarifes y demás. Sí. No, yo estaba con ganas de escribir un, ¿cómo es? Un policial, un thriller, me interesaba esa época, por esto que decía, porque me parece una época muy rica de la Argentina, además, ustedes lo saben mejor que yo, la idea de un país que está en plena crisis, crisis de los 30, la milladura, el golpe de Uriburu y todo eso, pero que al mismo tiempo sigue confiándose, sigue pensándose como el país del futuro, el país del mañana, que sí tiene ese impulso todavía del principio del siglo XX. Sí, sí, Dios es argentino. Este, claro. Igual en el comienzo del libro hay una cosa muy interesante, cuando él dice, si mi viejo que vino de Italia pensara, esto de ver este país de la promesa en crisis, ¿no? Sí, eso es bastante histórico, ¿sabés qué? Me sorprendió mucho encontrar material de época, eso del año 30 y pocos, donde gente decía, bueno, esto ya se fue al carajo, qué pena que ya con todo lo que parecía que iba a ser, ya no es, ¿no? Sí, y que parecía que era así, ¿no? Sí, pero es curioso, porque uno ahora piensa los años 30 como la época en que todo el mundo estaba lleno de esperanzas, los 20, los 30, digo, era la época en que creían todavía. Sin embargo, ya entonces estaban como convencidos... Sí, pero fue un golpe muy duro el 30, ¿no? Fue como decir, venía de la prosperidad, del país de la gran promesa, y de golpe, de golpazo, ¿no? Sí, pero perdóname, para terminar, no. Estaba con ganas de esa época, y de casualidad, estuve tratando de recordar cómo, pero no me acuerdo, se me cruzó la historia de Bernabé Ferreira, que es cierta. O sea, Bernabé Ferreira en el año 32, a principios del 32, lo compró River Plate, porque estaban un poco desesperados, porque en el 31, el primer año del profesionalismo, Boca había salido campeón más o menos cómodo. Entonces, Liberti, que era Antonio Liberti, era el presidente del River Plate, que ahora es el número del gallinero, quiso comprar algo, dar un gol, no sé yo. Y se compró a este tipo que jugaba en Tigre, que le pegaba muy fuerte a la pelota, y que fue la transferencia totalmente inesperada y extraordinaria. Pagaron, creo que 35.000 pesos de la época. Que era una fortuna, así como impensable, por la cual empezaron a llamar a River los millonarios. Claro, claro. Fue por eso que le pusieron el mote. Ganaron el campeonato, y un año después, a principios del 33, un día salieron todos los diarios, ¿dónde está la fiera? ¿dónde está Bernabé? Había desaparecido. Yo me crucé con esa noticia, pero no me acuerdo dónde, y dije, ah, voy a entrar por acá, para ver después a dónde me llevaba. Claro, y te llevaba por lugares muy interesantes, ¿no? El Diario Crítica, bueno, todo eso, ese catalán anarquista, ¿no? Tan interesante ese personaje. Y revivir esos lugares, como el Tortón y los 36 Villares, ¿no? Toda esa atmósfera tan... Que a uno le encantaría ir a viajar por el tiempo, ¿no? Sí, me dio mucho gusto pasear por aquella Buenos Aires, ¿no? Que al mismo tiempo era un campo de batalla, porque estaban, este... Habían tirado la iglesia de San Nicolás de Bari, y Carlos Pellegrini, y Corrientes para hacer el obelisco, que estaban abriendo la 9 de julio, que no existía. Estaban ensanchando Corrientes, que ahora están angostando. Sí, exactamente. Sí, es fantástico, es fantástico. Va, viene, vuelve. Es quesofrénico, igual todo. Con eso sé que me pasó una cosa, es una tontería, pero me pasó una cosa curiosa, una especie de desazón histórica grave, cuando hicieron de dos manos Santa Fe. Porque yo me acuerdo que yo tenía, qué sé yo, 10, 12 años, podría ser un poquito menos, cuando hicieron Santa Fe de una sola mano. Y era como, nos contaron, que era como el progreso, que había sido una vieja avenida de doble mano, pero llegaba el progreso y la hacían de una mano. Entonces, 50 o 45 años después, van y la hacen de nuevo de los manos. Exactamente. Puta, el país calcita. Bueno, y Puerredón también, ¿te acuerdas? Puerredón también. Sí, claro. Sí, esto de la corriente de San Costa es extraño, ¿no? De vuelta otra vez, porque fue como, supuestamente es para favorecer el teatro, dicen. Bueno, ojalá. Y otros gestos, y otros disfraces. Yo antes de seguir con el pibe Rivarola, quería hablar un poquito de Echeverría, que me parecía un librazo, de un personaje fantástico de la Argentina, de los más lindos, me parece, ¿no? Lindo en el sentido de un alberdi, ¿no? De esos personajes que uno realmente le da cierto orgullo, ¿no? Que hayan sido argentinos, dejando de lado el patriotenismo. Y un tipo tan olvidado, ¿no? Sí. O como algunos de ellos, tan recordados sin ningún contenido, ¿no? Claro, sin sustento. No hay pueblo del país que no tenga una calle. Claro, no lleva nada, porque la gente no sabe quiénes son los de las calles, claro, eso es así. Y este tipo, bueno, me pareció muy interesante la novela escrita de una manera muy particular, muy dubitativa, por momentos, ¿no? De si estas cosas fueron... Me hizo acordar mucho a HHH de Binet. Ah, mira. Esta cosa del tipo que vos sos historiadora, además, ¿no? Del tipo que se plantea si las cosas fueron así, ¿no? Como la estás contando. Claro. Ese intento de suicidio con el que comienza el libro. Sí. Y este personaje que, bueno, pobre tipo, ¿no? Echeverría, en un punto, ¿no? Un tipo raro, ¿no? Sí, sí, una vida bastante complicada, salvo un breve momento de esplendor, así en los 30, todo el resto fue un desastre, antes y después. Y lo interesante es esto de alguien que se propone crear una literatura nacional, que es algo que no pasa. En general, los países tienen literatura que se va haciendo de a poco, ¿no? Y sobre todo imbuido del romanticismo, ¿no? Porque un poco lo que lo motiva es haber estado en Francia, ¿no? Curiosamente. Sí, yo creo que haber estado en Francia lo que hace es darle el cauce por el cual andar. Pero el problema era que la Argentina era mucho más nueva que casi ningún otro lugar del continente, por lo menos sin duda, porque en los demás, digamos, en los demás lugares con cierto desarrollo cultural, digamos, Perú, México, incluso Nueva Granada, Colombia, había una continuidad con lo español mucho más fuerte. En ningún lugar habían roto con lo español de forma tan radical como nosotros. Los españoles son todos bárbaros, unos brutos, osculantistas, hay que olvidarlos. Entonces, claro, el efecto de romper así tanto con lo español es que no teníamos una tradición en la que apoyarnos. No veníamos, acabábamos de nacer de un repollo. Sí, sí. Un repollo que no queríamos. Un repollo que además queríamos tirar al chancho. Claro, totalmente. Entonces, por eso yo creo este movimiento de Echeverría de decir, bueno, tenemos que inventarnos una literatura. Era una época en que para constituir una identidad, una literatura era algo importante. No, mentalmente. No, mentalmente ahora ya no sería, pero en ese momento lo era. Entonces, de ahí esa cosa tan extraña, digamos, tan extraordinaria en sentido estricto, de decir, hay que inventar una literatura. Y claro, lo único que tenía a mano para inventarla, curiosamente, era este... El romanticismo. El romanticismo francés. Pero además hay otra paradoja ahí, porque quiere hacer una literatura nacional. Entonces, el modelo es estos poetas románticos que arman también como mitologías nacionales, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Pero claro, ¿cuál es la componente nacional que podía usar en la Argentina para argentinizar el texto? El campo, el caucho, el indio. Todas esas cosas que eran exactamente lo contrario de su intento civilizador. Para civilizar, para crear una literatura, tenía que usar a los bárbaros hablando salmientinamente. Totalmente. Una paradoja curiosa. Y la temática, fíjate, la cautiva. Bueno, El matadero, que es una obra maestra, ¿no? El matadero es impresionante, ¿no? Es un cuento tremendo. Después está... El matadero que, entre paréntesis, él no publicó. Claro, exactamente, póstumo, ¿no? Lo publicó... Juan María Gutiérrez, ¿no? Juan María Gutiérrez, 20 años después. Él lo había dejado ahí porque le parecía que no estaba suficientemente escrito. Sí, sí. Bueno, que se torna un poco un albacea Juan María Gutiérrez de las obras de él, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco no. Se torna él albacea de sus obras. Había sido como casi su único amigo fiel a lo largo de los últimos 20 años. Echeverría, como algunos saben, murió muy joven en Montevideo, a los 45, exiliado de Montevideo. Sin ver la caída de Rosas. Justo antes, pocos meses antes de que Rosas cayera, que habría podido volver y ser saludado y qué sé yo, se murió, muy pobre. Y recién 20 años después, cuando todos sus amigos de esa época estaban realmente en el poder, Bartolomé Mitre, Sarmiento, el mismo Juan María Gutiérrez, que era el rector de la Universidad de Buenos Aires, ahí le hicieron una edición póstuma de sus obras. Y Juan María Gutiérrez se acordó de que había unas páginas ahí inscritas con una especie de cuento inacabado sobre el matadero. Y lo publicó, y es de lejos lo mejor que ocurrió. Y yo creo que sí. Y uno de los grandes textos de la literatura argentina. Y después el dogma socialista, que tiene un interés interesante, ¿no? La mirada, la gea retrospectiva que da origen, o que como un prólogo, ¿no? El dogma socialista también es muy interesante. Sí, es curioso, sí. Sí, y fuente de tantas confusiones, porque no tiene nada que ver con lo que es por otro la mayoría socialista. Claro, totalmente. ¿Y por qué te interesó Echeverría? ¿Qué pasó con ese personaje? Fue como un encuentro así como asar... Sí, súper asaroso, en realidad. Si te cuento la anécdota pura, es que yo estaba en México, en una feria del libro, en Guadalajara, hace tres años, cuatro. Y me habían invitado a presentar una colección de clásicos del Fondo de Cultura, no, del Ministerio de Cultura de México, que tenía una colección de clásicos bastante buena. Me habían invitado para eso, a presentarlo. Y yo no tenía mucho idea, ¿qué iba a decir, la verdad? Y había encima de la mesa varios libros de esa colección, porque es una colección que ya llevaba mucho tiempo, la estaban relanzando. Y estaba el matadero ahí. Ya. Y yo desde la escuela, que me había vuelto del matadero. Y lo agarré y me quedé fascinado. Dije, carajo, esto para empezar es una gran crónica. Este, quiero ver quién es el que escribió esto, ¿no? Claro. Y incluso mi viejo había vivido en la calle Echeverría, pero yo sabía, qué sé yo, existía el señor y no la Echeverría, pero no, este no. Y me fui corriendo al hotel y empecé a mirar. Y el golpe de gracia fue que leí que había vivido entre los 20 y 25 años en París. Yo también. Claro. Entonces yo te dije, uh. Y empecé a mirar un poco más y me dieron ganas de cantar su vida. Bueno, me fui entusiasmando cada vez más, según lo iba conociendo, ¿no? Sí, una figura altamente interesante. Aparte que le tocó una época muy complicada, ¿no? La época de Rosas, con esta generación del 37. Le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en que vivir, decía Gord. Exactamente. Siempre está esa sensación de que tu época es la peor. John Ward. Val López y John Ward, ¿te acuerdas? Sí. Sí, no, pero a mí me encantó el libro. Además, bueno, es un personaje que a mí particularmente me parece interesantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa? Me gusta mucho porque es un incorrecto, me parece, ¿no? Un tipo incómodo, incluso para ellos. Y muy crítico de los liberales. Sus últimos textos son muy críticos, como al Verdi, de esos liberales a la violeta que teníamos acá, que eran en realidad conservadores autoritarios, ¿no? El tipo dice, en un texto del 51, donde dice que han fracasado, ¿no? Que todo lo que intentaron salió mal, digamos. No porque los otros hayan salido bien, en esta dicotomía nacional, ¿viste? Como es esto. Que si estás hablando mal de uno, tienes que hablar bien del otro. Me pareció una lucidez total el tipo, ¿no? Lo emparento mucho con el otro que pudo seguir, que fue al Verdi, ¿no? De esa cuestión, de ese momento tan interesante de la Argentina, ¿no? Sí. Igual, no nos vamos a pelear al respecto, pero al Verdi fue más acomodaticio. Este era menos... Digo, al Verdi se acomodó mejor con el rocismo. Después se fue antes... Con Urquiza. Con Urquiza. Después la pasó mal. Después la pasó mal. El tiempito ahí. Sí, un poquitito. Pero siempre fue como más tratando de encontrar un palenqueán de rascarse. Y en cambio Echeverría era, me parece, que más intransigente. Y en el 30... ¿Qué sé yo? Entre el 34 y el 38, digamos, el 37, era como el poeta del país, de la ciudad, de Buenos Aires. Tuve una posición muy preeminente y la perdió absolutamente, ¿no? Por no querer, entre otras cosas, allanarse, a quedarse un poco más tranquilo bajo el rocismo. Claro, de hecho ellos en un principio creyeron en Rosas, ¿no? Pensaban que le podían dedicar toda esa obra a Rosas, que por supuesto no la agradeció. Pero parecía romanticismo, ¿no? Inventar una literatura nacional y Rosas parecía medio que entraba dentro de eso. Es un personaje romántico, Rosas. Debería. Claro, era un personaje fantástico. Pero no para que te mande, digamos, no para que te gobierne probablemente, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho el libro. Muy interesante la forma de escritura. Que no era exactamente la tuya, me parece. Tiene como una diferencia ahí. Ah, no, yo creo que esa es más la mía que esta, por ejemplo. Sí, sí, yo me siento más identificado con el trabajo de Echeverría, más elaborado, por otro lado, que este que fue como, bueno, algo que me divirtió mucho hacer y tal, pero que es más ligero. Sí, aparte está narrado de una manera así, la verdad que está muy entretenido el libro. Y bueno, hay unos momentos muy interesantes, ya hablando de historia, ¿no? Que son, que es crítica, ¿no? Un momento alucinante, ¿no? Del periodismo argentino que fue ese y los nenes que pasaron por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablábamos de Borges recién, por ejemplo, pero tantos otros. Alc también, aunque en el momento en que yo cuento, en el 33 ya no estaba ahí. Se había ido como a fines de los 20, lo habían tentado del mundo donde escribía. Y tantos otros, sí. Y armó una manera de hacer periodismo que duró mucho tiempo. Sí, no, y González Tuñón y todos esos muchachos, ¿no? Sí, sí, sí. Que también, bueno, están esas miradas. Bueno, que creo que tiene el libro también, Aguas Fuertes, ¿no? Hay Aguas Fuertes en el libro. De lo que era ese momento. Se intenta. Sí. Y la picaresca que me encanta, ¿no? Que está en Argentina y que ahí estaba, bueno, a flor de piel por la crisis, ¿no? Sí. Gente buscándose la vida como podía. Bueno, es ese ambiente de un tango de Dillépolo, digamos. Claro. En realidad, si yo pudiera elegir, quisiera que el libro fuera un tanguito de Dillépolo. Claro, es un poco eso, ¿no? Que es la sensación de época. Y de hecho, el, bueno, ¿cómo se llama? El Pido Rivarola escribe, trata de escribir tangos. Le salen más o menos. Salvo uno que le sale mejor, que es ese que le toma el pelo a Borges, porque tiene un problema con Borges, porque quiere levantarse a la chica con la que él sabe. Claro, que es una amante de Borges, una novia, ¿no? O algo así. No, no era novia, porque Borges no conseguía que fuera novia. Pero él las perseguía. No le duraban, ni siquiera le duraban las... Las perseguía. Eso es histórico, digamos, histórico dentro de lo que puede importarle a la historia de lo que hacía Borges con sus pretendidas. Pero era cierto que... Había estado, como diríamos ahora, había estado con Borges. Había, ¿no? Había estado, pero ojo que... Borges había intentado que se viera con él, pero no le había dado bola, no le daban bola a las chicas, lo cual nos consuela un poco, porque si no sería... Perfecto. Claro, por lo menos es eso. Absolutamente perfecto, exactamente. Pero el diario Crítica, además, era como, retomando lo que decías, como una institución que iba más allá del periodismo. Yo eso no lo sabía. Mira, me enteré, escribiendo esta novela, que tenía, por ejemplo, en la planta baja del edificio que se había hecho construir Botana en la Avenida de Mayo, tenía un consultorio médico, un consultorio jurídico, y la gente podía ir ahí y hacerse atender por alguna enfermedad o pedir un consejo a un abogado. Tenía una forma de interacción con la comunidad. Sí, interacción social, que ahora no imaginamos como propia de un diario. No, para nada. No, no, ni para asomo. Y también es el año 33, el año del debate de las carnes, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Sí, eso me lo perdí porque es más adelante. Claro, el 33 es el pacto Roca-Runziman, y ahí empieza Lisandro a empezar. Y el 35 es el momento que coincide con la muerte de Gardel y ahí Botana hace esta movida tan interesante de la campaña pro-repatriación de Gardel. Ah, no sabía que era Botana. Sí, eso es interesantísimo. Resulta que cuando se produce el debate de las carnes, justo lo llama preocupado Botana para ver cómo hacían para sacar de la tapa de todos los diarios el asesinato de la Nación, claro, lo de Bordavere. Entonces a Botana se le ocurre que había muerto Carlitos hacía poco tiempo y ya había desaparecido también de la etapa de los diarios la muerte de Gardel, empezar la campaña pro-repatriación de Gardel. Y ahí empieza crítica, sacar notas, las novias de Gardel, las canciones de Gardel, campaña pro-Gardel y termina corriendo al asesinato en la ciudad de la Nación con esta movida de don Natalia Botana y don Agustín Pedro. Qué bueno, Felipe, te voy a dedicar al tercer tomo porque me parece una idea genial para el tercer, porque quiero hacer, no sé si lo haré, pero la verdad que tengo ganas de seguirla eventualmente y mi idea era hacer un tomo por año. Entonces recorriendo por los dos años y hacer uno por año. Y entonces el 34 tengo alguna idea, qué sé yo. Congreso carístico. Ah, pues qué sé yo. No, pero tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Ah, la mezcla, porque yo pensaba la venida de García Lorca y que tuviera algún rollo raro ahí, pero... No, el 36, el 34. El 34 está García Lorca. Sí, sí. Pero se puede mezclar con los curas, pero... Claro. Y no vamos a decir lo que harían todos ellos García Lorca y los curas todos juntos porque puede ser... Igual estamos fuera de la protección menor, pero la gente igual... Lo que fallaba era la protección menor, me parece, precisamente. Justamente. Justamente. Pero... No, pero lo del 35, esto... Sí, y el 34 está bueno, digamos, la religiosidad que impregna también a los tangos, viste, que aparece Dios muy nombrado en los tangos, con esta cuestión del que viene el futuro Pío XII, y esa movida católica. Con ese clima de desazón total que son los 30, la Iglesia aparece como la única posibilidad, en medio de tanta anomia, qué sé yo, ¿no? Claro. Esto por lo menos dice el Perindong en un artículo muy interesante. Los tangos decían al pie de la Santa Cruz en la época. Sí, bueno, y la barba hasta Cristo se la ha afectado, todo eso que, como viste, que son menciones. Pero eso de Gardel es genial, genial esta movida. La mención de Gardel. Sí. Está buenísimo, porque a mí me interesaba... Bueno, acá está bueno el debate sobre Gardel que hay en el altar. Claro, yo quería poner a Gardel antes de que fuera un monumento, porque para todos nosotros Gardel ya está, ya está consagradísimo, está en el altar, no se puede decir nada. Y cada día canta mejor que es verdad, porque cada vez se graba y se escucha mejor. Además. Claro, sí, sí. Pero porque cada vez se graba mejor y porque cada vez nos vemos obligados a sacralizarlo más. Claro, por supuesto. En cambio, antes de que muriera era uno de entre 4 o 5 que se disputaban en el cetro y había algunos que decían que era uno que cantaba mal o que actuaba mal o que se había ido a trabajar en el cine porque, en fin, porque no le daba para cantar. O que era gay, que era lo peor que se podía decir que un cantante de tango. También. Claro, sí. Todas esas cosas que circulaban, ¿no? Sí. Una crítica muy dura de Carlos de la Púa. ¿Qué decir? Muy dura con respecto a una presentación. Cuando Gardel agradece haciendo unas flexiones con la rodilla, ¿sí? Dice, bueno, la verdad que nos da más impresión que el camello de Camel haciendo algunas cosas, dice. Que hubo que arreglar la situación entre los muchachos del tango porque no eran, digamos, no estaban peleados para nada. Pero se ve que había esas críticas que vos decías. Y sí. Acá, bueno, acá aparece esa duda sobre quién era el mejor y todo eso, ¿no? Estaban en la época, bueno, grandes cantantes, ¿no? Estaban muchachitos interesantes. Sí, que Magaldi, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? El tercero que estaba en discurso. Magaldi. Agustín Irusta. Irusta. No, el otro, el cantor de las madres y las novias. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, el cantor de las madres y las novias. Corsini. Corsini. Ignacio Corsini. Ignacio Corsini. Que también era hijo natural y extranjero. Claro, que era el cantor de las madres y las novias. Ignacio Corsini, claro. No, es una época fascinante. Yo creo que el libro te hace recorrer todo ese momento, ¿no? Sí. Alucinante el país. Que, bueno, que tenía toda esta cosa dentro de la crisis también personajes y situaciones increíbles, ¿no? Sí, y esa época en que Buenos Aires todavía era una ciudad muy de inmigrantes, ¿no? Claro. Donde, no sé si ya todavía la mitad, pero una buena parte de la población no había nacido acá. Entonces, debía ser un cucoliche fantástico. Totalmente. Una mezcla de gente que venía de tantos lugares y que trataba de entenderse y formar algo juntos, ¿no? Así que van a ser tres, que es una trilogía. No, no, no sé, me dan ganas de seguirla. Claro. Puedo hacer tres, puedo hacer dieciséis o puedo hacer un solo. Sí, sí, esa es la ventaja de hacer lo que uno quiere, pero está bueno porque son años, sí, hasta el treinta y cinco por lo menos son niños fascinantes, ¿no? Sí. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Seguimos en historias de nuestra historia. Bueno, quedamos con la duda de qué pasó con Bernabé Ferreira, ¿no? De esa desaparición para la gente que no leyó el libro todavía. Ah, sí, es cierto. Ahí ya la novela Todo por la Patria, ya esto se bifurca y empieza a ser ficción, ¿no? Y entonces el pibe Rivarola lo va a buscar a Junín y hay una historia con una minita, con una, en realidad, con una chica de la buena sociedad porteña que aparece muerta y ahí se arma la parte un poco más thriller policial o lo que sea y el padre de la minita que es una especie de líder de la derecha, extrema derecha nacionalista. La legión cívica de toda esa gente, claro. Pero, en realidad, en la verdad verdadera, dentro de... Sí, es que esto existe. Claro, esa entelequia. Sí. Lo que pasó fue que eso, que Bernabé quería plata, quería 10.000 pesos más para volver a jugar y entonces, al final, los dirigentes de River tuvieron que dársela y volvió y jugó. Y era una especie de bestia, dicen. No sé cómo sería, ¿no? Pero, pero me gusta la historia de este tema de la guita en el fútbol en ese momento porque, en general, no solo en el fútbol, pero también en el fútbol tendemos a, como, este, mitificar mucho los tiempos pasados, ¿no? Que todo tiempo pasado fue mejor, etcétera, etcétera. y entonces decimos, no, porque en esa época sí que jugaban por el amor a la camiseta y eran, claro, no, sí, 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 no jugaba. Justamente el amor a la camiseta, ¿no? No, ya entonces no. Pero además, los detalles, eso que estás contando, tienen que ver con la realidad de Bernabé. El avión de la Panagra, decían los viejos de Rufino, paraba en Rufino para dejar a Bernabé. O sea, mirá el personaje que debe haber sido. Claro, era como el jugador del momento, ¿no? Rockstar, absolutamente. Sí, en el contrato, en el primer contrato que le hizo River, cuando pagó estos 35 mil pesos por él, yo hacía la cuenta para darme una idea de cuánto es 35 mil pesos, eran en ese entonces 10 coches, el precio de 10 coches. Que eran caros los coches acá. Sí, pero coches medianos, no los coches más caros, pero eran 10 coches. Imagínate la cantidad de coches que se pueden comprar, ¿verdad? Con los 250 millones de dólares que pagaban los hombres. No, no, claro, no es tanto, no es tanto, claro. Pero era guita, era guita, pero no es tanto a lo que es hoy la venta de un jugador, absolutamente. Pero el contrato ese incluía que le pagaban el pasaje en tren a Rufino todas las semanas para que fuera. O sea, es muy modesto, este tipo que dice, no, y además páguenme el boleto del tren. Claro, un detallecito. Sí, no es como quien dice. Si no le pagan lo firmo, claro, absolutamente. Bueno, sería un desperdicio tener a Martín acá y no preguntarle un poco cómo ve el mundo en este momento, ¿no? ¿Cómo lo ves desde allá y cómo lo ves en general, ¿no? Con toda tu capacidad. Análisis, y aparte con tanto viaje encima y tanta crónica de viaje, podemos hablar del mundo con conocimiento de causa, con alguien como vos, ¿no? Tampoco. Sí. A ver, ¿qué...? No, digo, esto que estamos viviendo, esta bipolaridad nueva o tripolaridad, no sé cómo la podemos llamar, tripolaridad, ¿no? Tan particular que se está viviendo en este momento. Sí, es curioso, ¿no? Porque hay como una especie de apariencia de que está volviendo a aparecer la bipolaridad clásica, ¿no? Putin-Trump, Estados Unidos-Rusia, después de 20 o 30 años en que eso parecía haberse terminado, pero es falso, porque en realidad ninguno de los dos dentro de 20 o 30 años, creo yo, va a estar a la altura del verdadero poder que se está armando, que es el chino. Claro. Y que yo creo que Trump con sus tonterías le está permitiendo avanzar e instalarse cada vez más. Estos días estaba pensando en un ejemplo muy reciente que es la cumbre de las Américas de hace unos días en Lima. Que Trump no fue porque supuestamente tenía que manejar la crisis siria, cosa bastante inverosímil porque podía manejarla desde el avión o desde la embajada o en cualquier lado. Pero por su pretexto de la crisis siria desdeña una reunión de todos los presidentes del área latinoamericana. Área donde China está avanzando cada vez más con distintas formas sobre todo de inversiones pero inversiones que en general tienen bastante de ocupación. Y bueno, es el momento para que Estados Unidos que siempre tuvo la mano puesta encima de América Latina haga cosas para impedir ese avance chino. Lo contrario, no va siquiera a la cumbre donde podría haber hablado con todos sus colegas. Y así cantidad de cosas que está haciendo en el mundo. El tema del medio ambiente que dejó de lado y los chinos se tiraron encima. El tema del libre comercio que también dejó de lado y los chinos se tiraron encima. Y así sucesivamente. Si esto sigue así en no mucho tiempo le va a haber dejado tanto espacio que cuando quieran darse cuenta cuando pongan un presidente de verdad o algo así no sé si van a poder recuperar. Yo creo que eso es lo más interesante que está pasando en términos geopolíticos. Y un poco la pérdida de poder de Europa evidentemente que ya viene pasando pero también es como está en un segundo plano la Comunidad Económica Europea. Sí, yo creo que Europa es cada vez más un parque temático un lugar muy bonito para ir a pasear para vivir muy cómodo donde a los campesinos les pagan para que sigan siendo campesinos y a los otros. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Exactamente. Yo estoy escribiendo una novela que transcurre en 2050 entre 2050 y 2070. Me divirtió tratar de pensar imaginar ese mundo. Europa. Y Europa está casi desintegrada. En ese momento. Sí, hay como ciudades que resisten una especie en realidad de neofeudalismo que ha dicho Humberto Eco ciudades que resisten y yo pero el resto como justamente tuvieron que dejar de pagarle subsidios a los granjeros porque ya no tenían guita los estados se estaban debilitando ya no tenían guita para pagarle entonces los granjeros tuvieron que abandonar el campo porque ya de eso no vivían porque además el tipo de producción que tenían ya no era del todo necesaria que decir va a haber comida que se produzca más allá de la tierra etcétera etcétera entonces la hipótesis es que todo lo que ahora es campo va a quedar como medio salvaje medio recorrido además por por bandas tratando de sobrevivir que se yo me lo imaginaba por supuesto es un delirio pero no parece tan delirante primero va a haber que llegar al 2050 bueno vos quizás yo no vos sos más joven un año apenas un año más joven apenas un año pero digo no me parece que estamos complicados como vamos y España como la ves viviendo en España y por supuesto te quería preguntar viviendo en Barcelona que es esto que es lo de Cataluña si nos puedes explicar de que se trata a ver empecemos por Cataluña que es una forma de decir España yo creo y traté de escribirlo que la explicación de lo que está pasando ahora en Cataluña es que hubo dos gobiernos de centro derecha el español por un lado el catalán por otro que se vieron en situaciones muy difíciles porque empezaron a reducir todo tipo de servicios y prestaciones sociales presupuestos sociales por la crisis de 2008 2009 entonces hacia 2012 digamos sobre todo Cataluña era la región que más había reducido salud educación subsidios a la vivienda en fin todo lo gasto social estaba empezando a haber mucha gente en la calle el gobierno era un gobierno del centro derecha catalanista este partido que se llamaba Convergencia y Unión Puyol muy corruptos muy corruptos pero además habían gobernado Cataluña Puyol había gobernado Cataluña durante 20 años sin jamás hablar de independencia ni nada por el estilo o sea no formaba parte de su horizonte de intereses cuando vieron que se les estaba moviendo mucha gente por contra de esos recortes etcétera etcétera de pronto sacaron a revolver la bandera que siempre es un recurso que muchas veces funciona cuando tenés que hablar malvinizaron si si claro estaba pensando exactamente en malvinación malvinizaron la situación entonces vamos que no que Cataluña descubrieron de pronto el independentismo para lo cual se aliaron con los sectores que si habían sido independentistas de antes o más o menos como es un partido que llama Izquierda Republicana de Cataluña y sectores que entonces eran extraparlamentarios movimientos anticapitalistas etcétera etcétera era la gran banca catalana pero bajo sobretexto de la nación y la bandera todos juntos ahí lo cual aprovecharon Rajoy y los suyos en Madrid para hacer lo mismo tenían un país muy complicado estaba el 11M el 15M digo los movimientos que dieron origen después a Podemos y demás y les vino muy bien plantearse o proponerse como los defensores de la unidad nacional etcétera etcétera que es una manera de lechizar también el discurso por supuesto absolutamente ha vuelto una cantidad de símbolos y de gestos que no habían circulado durante 30 años porque estaban tan asociados con el franquismo que nadie se atribuía a ese revolver de bandera española muy muy asociada con toda la tradición franquista entonces yo creo que ellos pensaron que iban a poder mantener esa tensión controlada digamos que les iba a servir para desviar un poco las cosas yo creo que ellos imaginaron una situación a engarrarme que lo mato y se les fue de las manos y se les fue de las manos y ahora yo creo que ninguno de los dos sectores sabe cómo terminarla porque en Cataluña ahora hay quizás un 40% de la población que está a favor de la independencia pero eso no alcanza claro además han descubierto que la independencia no era tan fácil como creían yo creo que tenían una idea un poco que es este términos reales inviable absolutamente inviable o sea es inviable a menos que estés dispuesto a hacer grandes sacrificios para conseguirla pero ellos creían que no que alcanzaban con que lo dijeran y con que salieran un poco a la calle y que con eso ya más o menos lo iban a conseguir y además había una componente muy egoísta en ese reclamo porque buena parte para un sector grande de la población independentista el reclamo era España nos roba nos cobra demasiados impuestos nos saca demasiada plata y decían también nos roba para gastársela en estos pobres andaluces extremeños que no trabajan y que hay que darle subsidios para todo entonces era una cosa muy insolidaria no quiero pagar yo por lo que hagan ellos no se sentían parte de ese todo ni mucho menos y dijeron nos vamos nosotros pero en un punto descubrieron que eso costaba mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucho problema el punto decisivo del proceso fue el día que se fue la caixa el primer banco de Cataluña y un día dijo yo me voy a Madrid o a Alicante pusieron una sede fuera de Cataluña y ahí dijeron ah era así o sea se van los que tienen los catalanes además son famosos por su adhesión al dinero etc y no les gustaba entonces digo por un lado hay eso 40% digamos entre 35% y 40% de la población que tendría alguna gana de independizarse pero eso no alcanza y hay un 50% 60% que no que quiere seguir siendo española o sea es una minoría en algún punto es una minoría que a veces pasa a ser 47% y tiene dos diputados más en el parlamento por estas aritméticas congresistas pero no alcanza con eso para rearmar una sociedad rearmar un país y si lo haces en el peor en el mejor o peor de los casos siempre te va a quedar la otra mitad que va a estar descontenta es una sociedad donde hay dos mitades que quieren cosas opuestas es muy difícil de manejar es muy complicado no tiene destino próximo y España complicada y España en medio de eso se derechizó me parece por esto porque grandes una de cosas increíbles lo de la fundación Franco esta ofensiva del franquismo hay cosas que no podrían haber sucedido hace 5 o 6 años no solo eso la fundación Franco por ejemplo o la la duquesa ahora que hay una nueva duquesa de Franco porque murió la vieja duquesa de Franco entonces la hija reclamó el título y algunos salieron a decir pero no es un título que haya que más allá de que los títulos familiar son ridículos encima de este que se ganó el petiso ese porque mató a cientos de miles de personas habría que revisarlo no, no es un título válido la verdad por un lado eso pero por otro lado hay también un avance de ciertas cosas de censura de reposición muy fuerte un actor que no le prohibieron ahora ¿no es cierto? sí y un rapero que lo metieron tres años y medio en Cana ahora está en Cana por unas letras de sus raps que son fuertes pero son letras de canciones sí, claro imposible no le pegó a nadie tres años y medio de Cana es mucha Cana entonces pasan cosas por el estilo y por otro lado hay gente que reacciona y que se preocupa y que trata de ver qué hacer para que eso no se extienda pero es una situación bueno como en muchos lugares del resto del mundo que parece bastante más preocupante que hace sí, uno observa una oleada derechizante bueno, por supuesto en Argentina también ¿no? hay una especie de habilitación a estos discursos ¿no? sí, sí que uno creería más bien querría que perimidos pero no son así ¿no? no se recuperaron con bastante con bastante buena salud yo podría discutir que en algunos casos me parece que tiene que ver con lo mal que funcionaron los discursos que se decían de izquierda absolutamente sí además uno también podría pensar que nunca se fueron del todo me parece a mí además por lo menos en lo que uno ve acá nunca se terminaron de ir como que estaban un poquito agazapados esperando el momento de volver a salir ¿no? sí y supongo que muchos cometimos el error de pensar que que no les daba el cuero para tomar los términos de general lanuse que eran más tontos que lo que parecían o más incapaces que lo que hubiéramos imaginado y terminaron siendo bastante más capaces de hacerse con el poder y de mantenerlo que lo que suponíamos y el discurso ¿no? porque estamos hablando de cosas tremendas o sea reivindicaciones de dictaduras y de matanzas y de genocidios en un punto uno ve en las redes cosas que decir no puede ser ¿no? sí 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 me llamaba la atención porque todo esto que contabas se daba en el marco de un tema nuevo con la Unión Europea y yo recordaba que Ortega decía que la diversidad de Europa es la garantía de su unidad bueno parece que no y toda esta idea de nos vamos de España cuando los europeos dicen bueno pero la unión existe como unidad o no sí es un lío porque por un lado está este proceso proceso de Europa que más allá de que tiene una serie de características difíciles digamos en términos de economías y manejo de la economía continental el banco central europeo que tiene unas políticas muy recesivas y muy así digo más allá de eso en el plano más general a mí me parece uno de los grandes procesos uno de los pocos procesos exitosos de las últimas décadas quiero decir un continente donde hasta hace 70 años se mataban sin parar hace 70 años que no tiene una guerra era el lugar donde había guerras en el mundo durante los 150 200 años y ahora no hay más y cuando yo que conocí el continente con fronteras cuando paso de España a Francia y no me doy cuenta de que pasé de España a Francia porque ni siquiera se ve que hay una frontera me da como una alegría yo digo yo estoy en contra de las fronteras entonces cuando más fronteras desaparezcan más me alegra la vida por eso es raro esta idea de armar una Europa hecha de más fronteras todavía quiero decir separar Cataluña de España o Escocia de no sé qué o los flamencos de los balones en Bélgica o lo que sea hay una especie de tomadura de pelo que apareció con este respecto bueno de sátira que es esto no sé si aquí lo escucharon de Tabarnia que es un grupo digamos un grupito que dice que va a ser un territorio que se va a separar de Cataluña a su vez aprovechando el hecho de que en realidad en Barcelona en la ciudad de Barcelona y en la ciudad de Tarragona de donde está Tabarnia los no separatistas los no independentistas son más que los independentistas entonces si ellos se separan de España nosotros nos separamos de ellos y así podría seguir sucesivamente en un juego de puñecas rusas interminable y que tal vivir en España a mi me gusta que se yo me gusta a ver para empezar mi viejo era español o sea que yo tengo una relación fuerte con España mi viejo se fue de España a los 20 años siempre lo presento español que si para mi España siempre fue un lugar que significaba algo además yo vivía ahí en los 80 pero aún así sigue sin ser mi país claro mi país es claramente este y yo me echo un punto además de no hablar con acento español yo cuando hablo en otros idiomas hablo algunos idiomas trabajo mucho para tener buen acento en general lo consigo pero no en español dije en español no el acento es este no me jodan o sea yo tengo muy claro que no es mi país me importa lo que pasa ahí pero me alivia mucho que no me importe tanto como me importa lo que pasa en la Argentina y a su vez me alivia mucho porque me importa mucho lo que pasa en la Argentina no estar en la Argentina claro y hablando de eso ¿cómo ves lo que está pasando acá? yo qué sé no lo sé no sé me tiene impresionado para empezar una especie de paradoja que tiene que ver con lo que decíamos hace un momento nosotros imaginamos nosotros no sé quién somos nosotros pero creo que mucha gente imaginó si supiéramos quiénes somos nosotros ya hubiéramos dado un paso la buena gente por lo menos mira que de la buena gente pasas a la mejor gente y se puede todo obvio obvio sí sí pero nosotros solemos ser la buena gente sí solemos ser sí este no digo habemos algunos que pensamos que este Macri y su y su banda iban a ser malos políticos porque no tenían ninguna experiencia en eso qué sé yo pero buenos administradores porque de ahí donde venían economistas y todo eso estamos descubriendo para nuestra sorpresa que es lo contrario exactamente al revés son muy buenos políticos están acumulando poder y armando redes y destruyendo la oposición y destruyendo la oposición de una manera que nadie esperaba y son pésimos administradores economistas entonces no les sale una más allá de que uno esté de acuerdo con sus planes o no antes de discutir si está de acuerdo con sus planes lo primero que haces es constatar que no le salen sus planes que te dicen vamos a tener inflación de X y le sale X más 2 X más 5 X más 10 entonces es muy raro hay como que readaptarse readaptar el análisis a esta realidad que parece ser lo contrario de lo que habíamos imaginado al principio y a partir de ahí yo qué sé digo no me parece que el hecho de que sean buenos políticos les asegura una permanencia que tampoco habríamos imaginado claro por supuesto siempre cuando empezaron eran cuatro años fue un error acá ya estamos hablando de ocho como mínimo ahora estamos hablando de ocho como mínimo y por otro lado no sé porque no sé qué van a hacer para que no se les caiga todo encima cada vez cada cosa que plantean no funciona y no funciona con mucho dolor para muchísimas personas por supuesto mucho sufrimiento entonces no lo veo creo que de todas maneras hay algo que falta más allá de Macri o no Macri y un poco enganchando con lo que decíamos al principio que es la idea de pensar en serio un proyecto pensar un país claro ver qué carajo queremos hacer cosa que no está presente en ningún lado en la oposición está ausente completamente cuando uno ve los llamados problemas políticos que son bastante vergozosos no hay una sola propuesta hay peleas tiradas de prontuarios por la cabeza y no aparecen propuestas exactamente y creo que es indispensable tratar de armar no sé bien cómo proyectos o un proyecto de país que convoque a la mayor cantidad de gente posible para llevarlo adelante política es eso política es pensar una idea de cómo querés que sea la sociedad y conseguir que mucha gente que la apoye y que se involucre y que la cambie y que la realice y no hay política en la Argentina no hay política no hay política por hablar de debate queda gigante no puede decir qué debate no hay más debate bueno preocupante pero bueno está la literatura por suerte con la literatura poco se goza decía González Tuñón que vos citabas hace un rato los ladrones si quiere ver la vida con el color de rosa he hecho 20 centavos que hermoso que hermoso ese poema la vida es dura la vida es dura claro los ladrones te acordás un disco los ladrones usan gorra gris bufando oscura y camiseta cuadras podemos salir a recitar por los barrios como no pero somos geminianos bueno Martín muchísimas gracias por la visita ha sido un placer vernos después de tanto tiempo dale y este bueno recomendamos muy efectuosamente todo por la patria de Martín Caparrós un librazo la verdad de los años 30 un lindo viaje por el tiempo a esa época y Echeverría al que estábamos hablando antes no se lo pierdan también un abrazo muy grande muchas gracias muchas gracias